¿Cuáles son los que se entregaron en el hospital? Se está entregando en Los Caís de Florida y también se está entregando en el interior. Fue acá a Zupá, a Sarandí y bueno, queremos dejar todo liquidado eso porque ahí terminamos una etapa con todas las cosas que esta gente donó.